Mientras el gobierno de los Estados Unidos está revelando que más de 36.500 personas han entrado bajo el parol aquí al territorio de los Estados Unidos y más de 60.500 personas han sido aprobadas, siguen las quejas, siguen las quejas de quienes quieren estar en los Estados Unidos, de quienes llevan semanas esperando por sus aplicaciones. Yo quiero que ustedes escuchen, porque les he pedido a cubanos que me ven, que me digan cómo se sienten con esta situación de la espera desde enero. Sabemos en las últimas horas y qué bueno que usted se está conectando, qué bueno que usted está siendo parte de esta emisión, porque ayer les dábamos la noticia de la decisión de este juez que le da más vida al programa, que le da un aire al programa, decidiendo que esta moción que buscaba congelar este programa fuera pasada para el juicio, no cancelada, sino que se escuchara esta moción como parte de los argumentos del juicio. Tenemos que 36.500 personas entraron a USA, han entrado bajo este nuevo parol más de 6.500 aprobadas. Pero hay muchos que siguen, sobre todo en Cuba, nuestros nuestros colegas, nuestros amigos venezolanos, también desde octubre, noviembre, esperando. Y todo esto se genera en medio de la batalla legal que tiene el parol. Yo sigo poniéndoles aquí los que me envían los videos y quiero ponerles estas declaraciones de beneficiarios y patrocinadores que se encuentran asustados porque este proceso pueda terminar. Estos son cubanos que llevan esperando desde enero, son patrocinadores que han puesto sus aplicaciones desde el mes de enero. Hoy comenzamos el mes de marzo, tercer mes, donde técnicamente, pues vamos a ver el día, o sea, sería enero, febrero. Recordemos que no empezó exactamente el primero de enero, sino el día seis. Ya estaríamos en los próximos días, lunes que viene, si no me equivoco, llegando al segundo mes de este proceso, de este programa Parol, que ha encontrado escollos legales. ¿Y qué dicen nuestra gente? ¿Cuál es el sentir? Escuchemos. Buenas tardes. Nosotros somos una familia cubana. Somos de Artemisa, San Antonio de los Baños. Nos aplicaron el día nueve y diez al parol y aún no hemos recibido ninguna respuesta, solamente el correo de que nuestro caso fue recibido. Y nosotros queríamos decirles que este parol es una gran bendición, es una respuesta de Dios a nuestras oraciones, porque tenemos hijos que viven en Estados Unidos y realmente la opción de ir por Nicaragua, cruzando fronteras, no era una, con mi mamá, que ella es una persona mayor y mi niño más pequeño. Y esta opción del parol, pues ha sido como la esperanza para poder reunirnos con nuestra familia. Y con mucha alegría el día nueve nos aplicaron y desde ese día entonces estamos esperando. Ha sido un altibajo de emociones con la incertidumbre de si se para, si no se para, si continúa. Y lo que queremos es, por favor, entendemos que hay muchísimas personas aplicando, que sí están trabajando en el parol, pero lo que pedimos es que no pare, que no pare el parol, que le den esa oportunidad a las familias cubanas de reunirse nuevamente y de poder tener una vida mejor. Confiamos en Dios en que así va a ser. Esperamos en que el tiempo de Dios es perfecto y así será. Y bueno, muchas gracias, muchas gracias a los periodistas por ser nuestra voz y por ayudarnos a que se escuchen nuestros deseos y ayudarnos a que nuestro sueño se haga realidad. Que tengan un buen día. Buenas noches. Yo soy beneficiada del parol humanitario. Mi aplicación es del día 13. Ante hoy la noticia de que el juez había pasado la moción para el día 24 es una luz en nuestros corazones, es una nueva esperanza. No dejamos de estar preocupados porque realmente la aplicación fue la primera semana y no hemos salido todavía. En el caso muy específico mío, yo tengo a mis dos hijos allá en Estados Unidos. Como madre al fin, lo que más deseo es estar junto a ellos. Darles abrazo que tanto deseo y que ellos también necesitan. Por favor, a todas las personas que tienen que ver con esto, ayúdennos a que los casos que comenzaron el parol sean aprobados. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jorge. Desde el día 7 de enero yo le hice una aplicación a mi mujer y a mi niño sobre el tema del parol. Y todavía no tengo respuesta ninguna. Es frustrante ver todo este tiempo pasar, ver tantas personas, llegar tantos miles de cubanos. Llegar, lo más todavía, las personas de finales de enero, febrero, han sido aprobadas y personas como nosotros que nos apuramos entre los dos primeros días que empezó el parol, no hemos tenido ninguna respuesta. Es muy difícil, es muy difícil de ver la rapidez con que muchas otras personas han llegado y que los casos de, por lo menos mío, no la han revisado, no han dado ninguna respuesta. Buenas tardes. Mi nombre es Beatriz Fragoso. Soy patrocinadora de mi hermano Julio Alejandro Fragoso. A él, a su esposa Ingrid Arias y a su hija Menoy. Le hice patrocinio el día, el sábado 7 de enero a las 5 de la mañana y todavía no hemos recibido ninguna confirmación, ninguna negación. Y estamos a la espera del primer inmediato de confirmación y con la esperanza de que todo fluya. Pero soy patrocinadora del 7 de enero, sin respuesta todavía. Gracias. Buenas tardes. Hola, Daniel. Mi nombre es Gisela Hernández desde Arizona. Muchísimas gracias, primeramente, por todo lo que haces, por mantenernos tan informados. Le puse el parol a mi mamá desde el día 13 de enero. Todavía estoy a la espera. Estoy bien feliz por todas las personas que ya tienen a sus familiares con ellos. Bien contenta con esta oportunidad. Yo, como soy ciudadana, también le tengo puesta a mi mamá la reclamación familiar y esperando a ver qué primero le llega. No queda más que tener paciencia porque es un proceso que no depende de nosotros. También sabemos por tu programa que hay personas de otras nacionalidades que también han estado esperando hasta tres meses. O sea, que todavía tenemos tiempo. Así que muchísimas gracias y bendiciones. Gracias a cada uno de estos cubanos que me han enviado estos videos al 305-515-0669. Ahora, justamente ahora, estaba leyendo uno de los mensajes que me han enviado. Miren, aquí, por supuesto, protejo la identidad de cada persona para que ustedes vean que el programa sigue aprobándose. Miren, aquí dice Buenas tardes, Daniel. Agradecida con todas sus informaciones diarias e incansable para todos los cubanos. Los felicito, al igual que a su colega, a mi querido divo 10 de Cienfuegos, Mario Pentón. Le escribo porque hoy, hace unos minutos de hoy, primero de marzo, le acaba de llegar la confirmación del formulario I-134 a mi sobrino. Mi sobrino es del 18 de enero. Muchas gracias por tenernos al tanto de todos los referentes de Cuba. Le deseo éxito. La aplicación del 18 de enero que llega hoy. Y ustedes escucharon los casos de estos cubanos que llevan todos estos días esperando. Evidentemente, evidentemente, se mueve. No quizás a la velocidad que usted quiere. Siempre lo hemos dicho aquí. Lo hemos explicado una y otra vez. Se mueve de una manera aleatoria. Se mueve teniendo en cuenta diversos factores. Pero se mueve. El programa se mueve. Y el gobierno de los Estados Unidos les revela estas cifras para que usted vea cómo funciona. También les quiero decir, usted no le haga caso a lo que hay en grupos de WhatsApp, que si tal día no existe, que si tal día fue obviado. Puede ser que usted no conozca de algunos días en específico. Pero eso no quita que ese día no haya aprobados. Puede ser que usted esté en un grupo que haya mil personas, pero no hay garantía de que fueron las únicas mil que aplicaron ese día. Así que, por favor, a mantener la calma. Y, por supuesto, nosotros vamos a seguir aquí revelando sus dudas, sus inquietudes, sus preocupaciones. Gracias.